No estamos deprimidas, estamos en huelga. Basta con analizar la etimología de la palabra trabajo para entender a qué condena perpetua se nos ha sometido. Del latín tripalium, método de tortura específicamente para esclavos durante la civilización romana. De quienes desean trabajar de lo que son o de lo que hacen o ganar dinero haciendo lo que les gusta no vale la pena hablar porque ni realizar una tarea menos tortuosa que otras o una que en un estado no mercantilizado cause placer puede ser reivindicado a menos que se quiera reivindicar el trabajo, es decir, el capitalismo. Decir que algún trabajo es bueno dentro del capitalismo es abonar sus lógicas. El trabajo, cualquier trabajo y todos ellos, además de antinatural, es siempre fuente inagotable de explotación no solo de los seres humanos, sino de todo lo que existe y como tal es estúpido de reivindicarlo solo porque algunas personas están sometidas o someten a condiciones de explotación menos desagradables que el común denominador. La creencia religiosa en el culto al trabajo ignora que se trata de un principio social irracional y racional de destrucción masiva puesto que carece, como todos los elementos more geométrico, de homeostasis. El trabajo como actividad forzada y forzosa como lógica organizativa de lo que existe no siempre estuvo ahí. De hecho, lleva menos tiempo de existencia que lo que los homínidos hemos existido sin él. En nombre del trabajo, nuestro mundo humano se otorga el permiso, desde hace bastante antes que el capitalismo, de profanarlo todo. Hoy, en pos del progreso, el trabajo nos ha dejado el presente más desolador que podamos haber imaginado nunca. La naturaleza, construida por el dispositivo trabajo, tras abandonar toda presencia y el mundo del encanto, toda posibilidad de vibración con lo que existe de forma inmediata y así la posibilidad de una ecología donde los seres humanos no rigieran sobre los demás existentes puesto que la diferencia entre esferas como tal no existía, se ha tornado un conjunto de recursos a saquear aunque las formas de vida bajo las lógicas del capitalismo son insostenibles hasta para quienes de él se benefician. El falso orgullo del movimiento obrero también tuvo su cuota de complicidad con su identidad digna y glorificada por su esfuerzo por desmarcarse del crimen, la vagancia y el ocio. En vez de criticar la transferencia de energía humana en dinero como fin último de la existencia, se acepta la explotación propia y de lo que existe sobre la tierra como orden sin objetar su lógica. Cuando afirmamos que el trabajo organiza todo, significa eso mismo, todo. Hasta sus luchas contra él, en una militancia de corte institucional o enejeico, industriosa, rentada, profesional, academicista. Las vacaciones se toman para recargar pilas para la próxima paliza anual del año laborable. Los fines de semana se descansa o se destiende en pos del trabajo de la semana siguiente. Asimismo, en las urbes hiper tecnologizadas de los placeres, angustia, no es posible hacer uso del propio tiempo libre. ¿Quiere decir entonces que nuevamente el poder no esconde nada y hay un tiempo esclavo, el del trabajo? Sin explotar a alguien más, sin consumir o comprar algo, sea un bien, un servicio, el derecho a uso de un espacio. Y si bien el trabajo, como fenómeno antinatural, siempre ha sido, desde las primeras sociedades sedentarias agropecuarias, una tortura, dentro del capitalismo, el trabajo más que nunca es un destino al cual se nos obliga a abonar por realizarlo. Monotributo. Porque en el sistema mercantil no se trabaja por dinero, sino que se endeuda por trabajar. Somos mercancías gerenciándonos como marcas, exponiendo la glorificación de la miseria de una vida vaciada y miserable.